¿El líquido o el lápiz? Usualmente el... Bueno, muy buena pregunta las dos, porque depende de lo que puedas manipular mejor. Yo ninguno. Parece que Nubia tiene experiencia. En todo. Así es que usualmente el líquido es un poquito más difícil porque... ¿El líquido también? Ya, perfecto. No se corre. No se corre. Sí. Lo único que con el líquido, me encanta el líquido para darle profundidad a ese ojo, porque le da la impresión de que tiene un poquito más de pestañas y muchas hemos perdido un poquito de pestañas. Pero para el efecto del taller vamos a enseñar el método más básico y es lo que tenemos aquí para una persona que no está acostumbrada. El lápiz, unos golpecitos. Miren cómo se está poniendo el lápiz. Cómo Lili está aplicando el lápiz. Sí, cojan el lápiz de lado, no así. Entonces le dan unos pequeños tocaditos cortos. ¿En la esquina? Yo empiezo en la esquina. Ok. Porque si hago un error, aquí yo puedo borrarlo con Q-tip y se pone un ojo madito. Perfecto. Ok. Es mucho más fácil empezar por la esquina. Y también la esquina es el área un poquito más gruesa. Entonces vamos de lado y lo que vamos a hacer es coger ese lápiz y llenar cerca de la línea de la pestaña. No se la haga muy arriba porque se va a ver fea. Abre. Muy, mira. Parece que tiene hasta más pestañas. ¡Wow! Es una ilusión. Entonces coge el otro lado, el otro ojo y vamos a hacer lo mismo, pequeños toques. Golpecitos. 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 Golpecitos.